Hola, hola, buenas tardes, lista, estoy ya y espero que ustedes también en casa para esta transmisión en vivo de nuestro Facebook Live de Club Terrazas. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya cerramos la semana, un fin de semana especial porque celebramos el Día de la Madre. Bueno, de más está decir que a mamá se le celebra todos los días del año y todos los años y tenemos que estar siempre bendiciendo a nuestra mamita. Y si tenemos la suerte de tenerla, más aún, desearles a todas que pasen un feliz día y que por supuesto cuiden a mamá. Más, siempre, ahora nuestras celebraciones se han convertido de una manera diferente, no como acostumbrábamos a hacerlo, pero cuidemos a nuestra mamita que nos dio la vida y a ustedes, desearles que tengan un feliz día el domingo. Las mamás somos el eje de la casa, ¿verdad? Porque sin nosotras, pues, todo funciona como que a medias y ahí estamos, a esa mamá emprendedora, luchadora, que está siempre tras el bien de su familia, de que todo vaya bien, de que todos estén sanos, de que todos estén felices, empujando a los demás a querer que salgamos adelante, que tengan un feliz día. ¿Cómo estás, María del Pilar? Pues, bienvenida, sí, muchísimas gracias. Y a todas las que son no solamente mamás, sino abuelas como yo, es doble, doble mérito el que tenemos de poder sentirnos muy especiales en ese día, porque se ama dos veces, ¿verdad que sí? ¿Cómo está, Lidia? ¿Qué tal? Bienvenida, sí, feliz día. Y a todas las mamitas hermosas que me siguen en estas transmisiones y desearles lo mejor, un abrazo a la distancia y qué mejor que poder compartir estos momentos juntas, ¿verdad? Ya llevamos tanto tiempo en estas transmisiones y nos convertimos ya en compañeras, en amigas y, bueno, pues tenemos que esperar que esto siga así, mientras tengamos que hacerlo todavía cuidándonos y darles simplemente las gracias, gracias miles por estar siempre presentes y seguir mis rutinas de ejercicio. Bueno, pues hoy les cuento que tenemos una rutina de entrenamiento funcional. Bueno, claro, como venimos haciéndolo, acostumbramos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, pero los viernes trabajamos sin el peso, nos divertimos, hacemos ejercicios con el propio peso corporal para que no tengan que estar trayendo ningún accesorio ni nada, así que hoy vamos a hacerlo por nosotras, a todas esas mamitas hermosas que están viendo en este momento esta transmisión y a seguirla, por supuesto. Tú también eres abuela, María del Filar, qué linda, de dos jóvenes, bueno, yo todavía. Mi gatita tiene, va a cumplir cuatro años, pero es una maravilla, una bendición, cómo se les quiere a los nietos realmente, es maravilloso sentir ese amor, te felicito, María del Filar y Lidia. ¡Ay, gracias! Gracias por tus palabras lindas, Lidia. Solamente transmito lo que sé hacer y lo que a mí me cambió la vida. Y eso es lo que quiero también para ustedes, que sientan un cambio, que se sientan bien, que pasen un momento agradable, porque no solamente vemos la parte física, sino también la parte mental, espiritual, nos sentimos bien, ¿verdad? Bueno, pues, espero no aburrirlas con estas palabras y empezamos ya con nuestra rutina. ¿Les parece? Cuerpo nada más, peso corporal, así que vamos a empezar con la música. Si no, yo veo que muchas, muchas lo ven luego, luego no la hacen en transmisión en vivo. Y muchas gracias también, porque no solamente agradecer a las que están en este momento conmigo, sino a todas aquellas que ven y hacen las rutinas luego, cuando tienen el tiempo. Eso es importante. Vamos, vamos. Abro y cierro, empezamos a entrar en calor, rutina integrada. Abro y cierro, fácil ahí, ve a tu propio ritmo. Veinte segundos con diez de recuperación, pero en calentamiento lo hacemos siempre seguido. Eso es. Respira hondo, conecta mente con cuerpo. Importante es que te sientas bien. Cuando hagas los ejercicios, no por obligación, hay que hacerlo por convicción. Vamos, porque crees en ella. Porque te hará sentir bien. Vamos. Levantamos las piernas. Talones hacia atrás. Brazo alternado. Excelente. No paramos en el calentamiento, todo seguido. Vamos ahora a juntar hacia el medio. Toco. Hacia centro. Balanceamos los brazos. Empezamos a sentir como nos vamos exagerando, ¿verdad? Suave. A moverse, a moverse. Eso es. Muy bien. Vamos con el siguiente movimiento. Hacia los lados. Brazos hacia afuera. Toca de lado. De centro y abrimos. Eso es. Que fluya la energía. Excelente. Perfecto. Perfecto. Vamos bien, ¿verdad? Claro que sí. Levantamos ahora los brazos. Vamos por uno arriba. El tronco va de lado a lado. Brazos sobre la cabeza. Vamos. Mantén el ritmo. Perfecto. Vamos ahora a empezar a marchar. Pero bien dinámico. En el sitio no saltes. Solamente marchas. Vamos adelante. Atrás. Más. Eso es. Adelante y luego atrás marchando. Muy bien. Nos vamos a quedar ahora en el centro. Empezamos a ponerle un poquito más de cardio. Un poquito más de energía. En el centro. Siempre vamos de menos a más. Siempre es importante calentar. Hacer el training y luego el estiramiento. Respira hondo. Muy bien. Excelente. Vamos al siguiente ahora. Separamos un poquito las piernas. Y vamos a cruzar hacia el centro en ligeras horizontales. Veinte segundos. Buenísimo, ¿verdad? Bien. Toma aire durante los diez segundos de recuperación. Y prepárate para hacer el siguiente. Entonces, estamos listas para llevar los talones hacia la palma de las manos. Levanta. ¿Quedó? ¿Quedó? Pues muy bien. Suelta un poquito y nos vamos al siguiente. Mira, vamos a trotar en el sitio chiquito y luego doy un paso largo y hago lo mismo. Y nos vamos a trotar en el sitio chiquito y luego doy un paso largo y medio. Y nos vamos. 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 Excelente Vamos a seguir de lado a lado Toma aire Y recuerda que solamente tienes 10 segundos para recuperar Vamos al lado Junta los pies Seguimos agilándonos Muy bien ¿Cómo vamos en casa? Espero que excelente Se va sintiendo que ya estamos súper activadas ¿Verdad? Vámonos ahora a separar piernas Cortito Rapidito Vamos Activa Toda la zona inferior Eso Muy bien Vamos ahora con el siguiente Toma aire Separamos piernas Y nos vamos con la palma de la mano Hacia abajo Espalda derecha Excelente Soltamos un poquito ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien ¿verdad? Ya se siente como fluye esa energía Excelente Eso es lo que quiero Vamos a ir de lado Al lado Recuerda caer hacia atrás Espalda recta La rodilla no pasa en la punta de tu pie Al bajar Eso es Muy bien Excelente Diez segundos de recuperación Y lanzamos con el siguiente Ejercicio Atenta Voy a abrir Hacia un lado Y regresa Apenas toco Y regresa Mira la posición de la pierna Regla Paso largo Y regresa Este ejercicio es excelente Para las piernas Para las piernas Sobre todo en la zona interna Que siempre queremos trabajar La zona interna de nuestras piernas A ver Delo de lado Entonces Ahora Largo Regreso Respira Respira Hondo Y exhala Vamos Completa Los veinte segundos Ok Maravilloso Yo me siento bien Espero que tú Todavía mejor Nos vamos ahora Con manos sobre la cabeza Paso al frente Alternado Cada vez que bajas Fíjate Que tu cuerpo Este derecho Hombros atrás Paso al agua Al frente Una más Muy bien Se va sintiéndose El trabajo Maravilloso En las piernas Que les tenemos que tener Esos músculos Siempre fuertes Prevenir lesiones Prevenir caídas Paso al agua Adelante Te quedas Listo La pierna Levanta La caja Impulsate Con los brazos También Excelente Vamos Del otro lado Entonces Pierna La levantas Y luego Pisas ¿Sí? Vamos entonces Listas Vamos Mantén estabilidad Excelente ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas sintiendo? Vamos a dejar de descansar Un ratito Esas piernas Y nos vamos ahora Con las manos Aquí Sobre la cabeza Sobre la cabeza Lado a lado Gira En realidad Es una torsión De tronco Hombros atrás Codo hacia el techo Excelente Excelente Vamos a seguir Vamos a seguir con la zona media Que ya está bien caliente Bien activada Vamos ahora A cruzar todo Con rodillas Va Seguido Sin pausa Levanta 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 ¿Qué tal? Se va sintiendo Claro que también Están trabajando Un poco las piernas Pero le estamos dando énfasis A la zona media del cuerpo Listo Entonces El otro lado Se queda sueltito Todo hacia atrás Va Toca ahí arriba Una más ¡Uuuh! ¡Excelente! Ahora me cuentas Por favor Cómo vamos con esas Estos ejercicios De nuestra rutina De hoy Bien Imagínate No tenemos peso No tenemos nada Solamente El peso cultural Lado a lado Hago con energía ¡Uuuh! ¡Excelente! ¡Excelente! Más izquierda Y los brazos Van a ir En posición Separándolos Del centro Hacia afuera Baja Pierna Pierna por pierna Hacia atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quedó? Pues muy bien Ahora vamos a llevar una pierna atrás Y la misma va a quedar arriba Fíjate Fíjate Flexiona Y levanta Concéntrate Mira Mira un punto fijo Controla Tu plan Excelente Trabajo para piernas Glúteos Y zona abdominal Baja Sobre todo Nos vamos ahora Con el otro lado Entonces Pierna atrás Y arriba Llega Flexiona Y baja Vuelves a subir Excelente Arras Vamos Vamos Con el siguiente Estamos listas Para levantar ahora Las piernas Acarnadas Hacia el centro Palma de la mano Bajo Aprende ese abdomen Vamos Excelente trabajo Vuelvo Al ejercicio De sentadilla Pero esta vez Le voy a añadir Algo más Fíjate Me voy abajo Entonces Y lado Pierna recta Pierna recta Excelente Vamos Vamos Del otro Acompáñame No vayas a parar Solamente los 10 segundos De recuperación Que nos da El training de hoy Listo Entonces Baja Lateral ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Completas? Falta uno todavía Excelente ¿Verdad? ¿Cómo te sientes con la rutina? ¿Verdad que bien? Vamos ahora al siguiente movimiento Fíjate Bajas Patinas Atrás Pierna recta Una más Una más Excelente Estirar Esa zona de los glúteos Con este movimiento Y seguimos Pierna Hacia atrás Au Pasana por atrás Regresas Excelente Estamos trabajando Maravillosamente Las piernas glúteos Hemos trabajado Sona media Y ahora volvemos Después de este ejercicio A seguir trabajando ¿Listo? Vamos entonces Atrás Toca y regresa Una más Excelente Excelente Como están Esas piernitas Imagino que súper Atiladas ¿Verdad? Vamos ahora al siguiente trabajo Para la zona Media del cuerpo Vamos a tocar Ahí Derecha de espalda Excelente trabajo Excelente trabajo Vamos del otro lado Entonces Comenzamos Separamos piernas Tocamos Y arriba Excelente ¿Cómo vamos? Mira voy a cambiar La posición Si no pueden estar Acá Lo pueden hacer De pie Igual ¿Ok? Me voy ahora Hacia un lado Separa piernas Si lo haces En esta posición Tienes que hacerlo En una alfombrita En mi mano En una colchoneta Nunca en el piso Excelente Voy a cambiar De un lado A ver cómo vamos Fíjate que están Separaditas ¿Verdad? Y nos vamos Entonces Estoy lista ¿Tú también? Va Empujo A un lado Vamos Con ganas Trabaja la cintura Hombros Siempre Alineados Excelente Y ahora Para completarlo Mira lo que voy a hacer Extiendo los brazos Y voy a tratar De tocar La zapatilla Esta no De la brava Seguido Eso es Buen trabajo Y nos vamos De pie Con este último Hemos terminado La rutina Pero vamos a hacer El enfriamiento Entonces Vamos soltando Con toques Bajando las pulsaciones Respirando Con nuestro punto Haz conciencia Excelente Quédate con piemas Separadas Traslada el peso De lado a lado Muy bien Le quema hacia el centro Gira el tronco Espalda recta Al frente Y cambia al otro lado Excelente Centro de nuevo Palma de las manos Arriba Y soltamos Otra vez Eso es Soltamos un poquito Hacia el frente Muy bien Excelente Rutina Me cuentas Cómo te fue Qué lindas Que están acá Feliz día Feliz día De la madre Se me cuidan Muchísimo Gracias Sabina Por estar aquí Y Gracias Gracias mil Por estar haciendo las rutinas Y porque les estoy yendo Super bien Para mí es un placer Poder Ayudar Y enseñarles Por favor Me escriben Para ver cómo las sintieron Que tengan un hermoso Hermoso Día de la madre Con todo mi cariño Con todo mi amor Pásenlo lindo Cuídense mucho Y cuiden mucho A su familia Que es el tesoro más grande Que podemos tener Hasta luego Y Gracias por ver el video.